Buenos días amigos de arriba mi gente, yo soy Priscila Quintanilla y hoy hablaremos un poco sobre los beneficios del pedicure. Quédate con nosotros para que sepas más de este tema. Nuestros pies soportan diariamente varios kilos de peso, por eso tenemos que mimarlos y cuidarlos para que si están cansados no nos pase ese dolor factura a los tobillos, rodillas o espalda. Una buena pedicura nos ayudará a limpiar nuestro pie de todas las células muertas que se acumulan. Ponen a punto nuestras uñas, tanto las encarnadas como las demás. Las herramientas que utilizaremos para nuestro pedicure son las siguientes. Utilizaremos lanza, alicate, lima de uña para devastar y los productos que utilizaremos serán exfoliante, crema para cutícula, mascarilla y crema hidratante. A continuación veremos los pasos uno a uno para realizarte el pedicure. Primero desinfectaremos todas nuestras herramientas con alcohol, vamos a poner un poco de crema para cutícula en todas las uñas y empezaremos a empujar hasta desprender la cutícula. Con el alicate vamos a retirar cutícula de todos los dedos. Ahora que ya está, con la ayuda de un limatón vamos a quitar asperezas de nuestros pies, limando muy suavemente y haciendo una presión necesaria, pero no ruda, en nuestros pies, talones y planta. Proseguimos con la mascarilla dando pequeños masajes en toda la planta del pie, tobillo y demás partes de éste. La mascarilla nos ayuda a hidratar y aclarar el pie y también para quitar células muertas de éste. Retiramos nuestra mascarilla, secamos bien los pies y ya podemos proceder a esmaltarlos. El toque final del pedicure es esmaltar las uñas del color que prefieras, poniendo una base transparente para que nuestras uñas no se manchen. Y así queda nuestro pedicure ya listo, con las uñas ya esmaltadas. Y así me despido de ustedes con esta cápsula super importante, yo soy Priscila Quintanilla de Eleven Nave Bar, nos vemos a la próxima.